Ella es abuela de Gabriel Antonio. Bueno, es abuela, ¿no? Nosotros estuvimos anunciándolo como a mamá, pero pues es como mamá también, porque pues la mamá falleció. Y el caso es, señalando a Edgar Didier López Mendíbil, juzgado segundo lo familiar, pedimos la versión también del juez, por supuesto, ¿no? No hubo respuesta para que vean. Ese es el Poder Judicial de Sonora. No dan los jueces sin rostros, ¿no? Acuñando la frase del modelo colombiano, ¿no? Eran los jueces sin rostro porque tenían miedo cuando estaba en el narcoterrorismo de Pablo Escobar. Excepto el presidente que es asequible, ciertamente sí da entrevistas al presidente del Poder Judicial, hay que decirlo. Pero todo lo demás es eso, es jueces sin rostro y que quieren todo de darle de por vida. ¿Cuál es tu caso, Lorena? A ver, tú como abuela de tu niño, ¿cómo se llama el niño? Gabriel Antonio Bojorquez Azueta. El caso es de que fallece mi hija y nos incomunican a toda la familia materna al niño. Empiezo en la Procuraduría del Menor, con todo y duelo de mi hija desde septiembre. Ella se fue el día 13 de agosto del 2017. Y logramos ver al niño hasta los ocho meses. Después de ahí, empiezo en el Poder Judicial, lo cual tiene dos años, tres meses el caso. Y todavía no hay sentencia. Ya para esto me cambiaron de juez. Porque me dijo el presidente, ¿quieres que te cambie de juez? Si me van a hacer justicia y va a avanzar el caso, sí, si no, déjame como estoy. Y me cambiaron con este juez segundo, ¿no? Cuando ve la demanda, dice asombrado que si por qué no ha avanzado, que ya deberían haber hecho sentencia y todo, ¿no? Dictado. Y te puedo decir que... ¿Sentencia para qué? ¿El dictamen, pues, de qué? Sí, sí, pero para verlo, es para... O sea, ya tengo, al principio me dieron convivencia en un cuartito de cuatro por tres, ¿no? Que es lo máximo, es el cuarto más grande que hay ahí. Con psicóloga y supuestamente con cámara, con audio, ¿no? Bueno. Así me estuve mucho tiempo, una hora. Y una hora dos veces por semana. Y después ya me dieron visita de martes de 2 a 5 y viernes de 2 a 5, el sábado primero de cada mes. Entonces, anterior a eso, veo yo que el niño, porque le compré una alberca, y veo yo que el niño se le abre el cabello y veo yo una cicatriz de 5 centímetros y medio, cosido. Hago la aclaración que el niño cuando estuvo meringitis, bacteriana, infarto cerebral y todo eso, formó a ser parte de los niños especiales. Que tenían que estarlo llevando a terapias dos veces al día a mi hija, aparte de terapia de lenguaje. Cosa que el papá, desde que se fue mi hija, nunca lo ha llevado a terapia. Entonces, hay muchos elementos, te puedo decir, más de 15 yo creo elementos, para que ese niño no estuviera en el lugar donde está. A lo que yo veo, porque me he metido mucho en las leyes, es de que desde 1989, la mayoría de los abogados traen esa ley, de que si es el papá, el papá está y es intocable. Pero el 23 de febrero del 2016, en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, se dictó el avance de la ley de que si hay un problema de violencia, como el caso de mi nieto, que es físico y es emocional también, porque hay alineación parental por parte del papá, si se ve un caso de violencia, como yo denuncié, ante la Fiscalía con Claudia Endira Contreras, ante el DIF, cuando en ese tiempo estaba Margarita, y a los tres días renunció, ante la Procuraduría del Menor, ante el juez, y no se ha avanzado absolutamente nada en la investigación. Entonces, dice la ley que si hay motivos de violencia, se deben de reunir, cosa que jamás han hecho aquí en el Estado, me atrevo a decir, se deben de reunir la gobernadora, la alcaldesa, derechos humanos del Estado, el procurador de los niños, el juez y otra autoridad, que de momento no me acuerdo, ¿no? Pero lo que estamos denunciando aquí, ¿qué es? A ver, ¿no te dejan ver al niño? No, sí. A ver. Lo que pasa es que, para allá voy, ellos deberían de haber hecho una reunión, agarrar al niño, eso dice la ley, agarrar al niño, dejarlo en un lugar seguro de resguardo provisional en lo que se investiga. Eso es lo que dice la ley. Entonces, si tú te pones a ver mi expediente, hay muchas irregularidades. Yo primero pedí custodia y ellos mismos cambiaron convivencia sin que yo firmara nada. Este señor, el papá del niño, trabaja en el Poder Judicial, en Monteverde y Luis Encinas. Entonces, hay mucho apapacho por lado, por lado del Poder Judicial. Yo me la llevo ahí como tres veces por semana o cuatro, checando expedientes y viendo. Y veo yo demasiada injusticia. No conocen lo que es la justicia. Ellos dicen que ven por el interés del menor, cosa que es absolutamente falso. ¿Pero dónde están las irregularidades? ¿El papá es juez o en qué trabaja? No, es oficial administrativo de ahí del Poder Judicial Federal, en Yañez y Luis Encinas. No, Luis Encinas y Monteverde. ¿Y le está ayudando al Poder Judicial para qué? Pues es que ya van dos años y feria y no han dictado sentencia de que cuántos días me lo van a dar o si me lo van a dar o no me lo van a dar. En la demanda él dice que porque yo estoy loca. Pero te voy a decir una cosa, Luis Alberto. Él tiene un expediente psiquiátrico grueso donde dice que él está mal emocionalmente. Ahí en el liste. Y ese expediente yo lo solicité por medio del juez y el juez mandó un escrito y mandaron nomás que paracetamol y no sé qué. Y le dije al juez, no, el expediente psiquiátrico, porque ahí me consejo el expediente psiquiátrico ahí. El juez, ¿tú qué le pides al juez? Pues ya como están las cosas ahorita. Porque me dicen que el niño llegó golpeado también. Es decir, más bien porque es la versión, es la versión tuya con la de él, pero me gustaría decir, ¿el juez qué se necesita hacer? Es la imagen, ¿no? del niño que tú nos proporcionaste. Sí. O sea que cuando no es una cosa es otra. Pues el niño siempre está enfermo. El niño casi una vez por mes llega golpeado. En una ocasión ya le saqué yo cómo estuvo, que lo aventaron contra la pared y que le salió muchísima sangre. Cosa que me da hasta miedo decirle porque ya sé cómo le va a ir. Entonces una tortura ya rápido es de que yo les dije, tanto al juez como al juez, le dije cuando estaba en el juzgado primero, el niño tiene dolor de muela. El niño tiene, pero veo quejarse porque es la conclusión. No se la trataron. Se le infectó la muela, se le infectó la encía, se le infectó el cachetito. Tuvo que estarle drenando con una aguja el dentista y estuvo 10 días acostado, cosa que no había necesidad. Después de ahí proceden a sacarle la muela. O sea, ¿cuánta tortura? Un corte y vuelvo para culminar. Volvemos, estoy ya aquí con una abuela de un niño, Elsa Lorena Figueroa, pidiéndole al juez que resuelva el caso y está denunciando maltrato. No lo dejan ver, tiene ya vigilancia por denuncias. Digo, es un caso complejo. Lo que nosotros queremos aquí es mostrar un poco de... Sé que este caso es uno de muchos, de que está complicado. Estoy seguro que los jueces se tardan, que los jueces no resuelven. Y ella está señalando posible injerencia, incluso por ser funcionario también judicial, el padre, el menor, y por cual el caso está atorado. El presidente del Poder Judicial lo sabe. Dice que ha hecho lo posible, que no ha hecho más. Pero pues es una familia que está sufriendo y estoy seguro que es una de muchas familias así. Para culminar entonces, Lorena. Sí, mandaron... Nombraron tutor a Wenceslao Cota del Procurador. O sea, que le dictaron toda la responsabilidad de él. Entonces, a él dice la ley que le corresponde actuar, en quitar ese niño donde está, porque el niño está sufriendo mucho. El niño nunca se quiere ir para allá. El presidente de la Suprema Corte, que es Francisco Gutiérrez Rodríguez... No, del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Ya van varias veces que no me da audiencia. Entonces, es algo que pues no le interesa. El juez, yo lo veo con muchas ganas de ayudarme, pero lo veo maniado. Ahí los tienen amarrados, que no pueden hacer las cosas. Hay un favor detrás de ahí. Ya un expediente que tenga más de dos años, pues es mucho abuso estar. Quieren que me canse, pero yo no me voy a cansar, Luis Alberto. Entonces, el juez no puede hacer nada si el presidente no le da línea. Así están las cosas. Ahora que dicen que vitalicio, Jesús bendito, Dios guarde la hora, yo estoy por irme a México para que sea una investigación de allá para acá. Bueno, ese es otro tema, jueces magistrados y regionales de otro perfil, pero que está vinculado con lo que ocurre en el Poder Judicial. Bueno, ¿qué le pides entonces para cerrar? ¿Conclusión? ¿Conclusión? Pues que saquen ese expediente donde dicen que está mal su papá, porque está muy mal. Que saquen ese expediente del Issste, que no estén ocultando información como siempre lo ocultan. Yo tengo demasiadas pruebas en el expediente y nunca las han hecho válidas. Que vamos poco a poquito, que vamos poco a poquito, que vamos poco a poquito, a pura limón se la llevan y no ejecutan la ley como dicen los artículos. Porque yo ya estoy llevando la demanda sola, porque a los abogados se los bailan también. Entonces, la gente está gastando dióquis el dinero, porque no le resuelven y puras injusticias a como están los conocidos. Ahí es de puro conocido. Ahí no hay ley. No hay. Dicen que les interesa el bienestar de los niños y no es cierto. Eso no es cierto. Yo ya se los he dicho y de frente. Si no tienes palanca, dices no avanza. Claro que no, no. ¿Qué me quieres decir? Sí. Sí, porque yo ya les dije, están viendo los casos como están pasando esto, esto, esto y no. Como el niño no tiene voz ni voto, pues no. Ahí es a puros favores. Pues ahí está tu testimonio. El espacio se queda abierto, por supuesto, tanto como el presidente, que está este tema y el otro pendiente. Y para el juez o para quien quiera hablar del caso relacionado. Nosotros era importante exponerlo porque, insisto, sé que así como tú hay muchos más que desde los familiares están esperando y es un calvario lo que sufren en cuanto a custodias, en cuanto a criterios de decidir quién sí, quién no, por qué. Y esto que denuncias, pues es delicado. Muchas gracias, Lorena. No sé si quieres agregar algo más que no te haya preguntado. No, pues es que a puros puntos y cómo se la llevan, pues, si los niños van creciendo. Nomás con que el niño sea especial y que no lo lleven a terapias. El niño no puede hablar una frase completa. Va al baño y no puede. Él todavía limpiarse, ya tiene seis años y está con la mentalidad de cuatro años. ¿Por qué? Porque no lo han llevado a terapias, pues. Y les han dicho muchas veces al papá que lo lleve a terapias y, pues, él hace lo que él quiere, pues. Lo que él quiere, hace. Y no pasa nada. No hay orden de arresto ni nada. Y la ley dice que debe de haber orden de arresto. Y no hay. Pues ahí está el testimonio. Y, pues, deseamos que esto se resuelva. Elsa, gracias. Muchas gracias. Insisto, el espacio se queda abierto para cualquier aclaración. Réplica, punto de vista.